Estas caras presentes, sin duda alguna, nos dicen qué buena planificación hay detrás de todo esto. Bienvenidos, bienvenidas a cada una de ustedes y por supuesto aquí a la de hoy. Dame la bienvenida también a mi querida compañera de la tarde de hoy, Cris Ángel Calderón. Un fuerte aplauso para ella. Muy buenas tardes, mi bienvenida, mi Karen. Es un honor para mí estar compartiendo a Carima con una profesional tan increíble como lo es. Es un honor también estar presente junto a todos ustedes de las galas por aquí, conocidas, que se ven realmente hermosísimos. También un fuerte aplauso para cada uno de ustedes y por supuesto para estas chicas hermosas que ya vemos un poquito en una crisis en la que se va a demostrar en esta tarde. Claro que sí, bueno, la barabulada de oro. Sí, la hacen llamar a esta pequeña. Quiero llamarla a Carima rapidito. Quiero romper un poco el protocolo y es un poquito. Venga, se la barabulada de oro. Mara, ¿qué es eso? Venga, María José, sube a Carima. Y por favor, el aplauso no cese para ella, María. Qué bonita, tan agradable, tan conflorita de licencia de Bernada. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué tal? ¿Y cómo te recibió este público? Super bien, feliz y contenta por estar en la bienvenida con todos ustedes. Que sigan con esta tendencia maravillosa que traen el día de hoy. Ahí está. Ahí vamos a hacer un gran mensaje, el sillón de mi bongo. Está precioso también, es indigno de esta gala. ¿Veas a una vuelta para la bolada? Eso, vamos a ver con ella. Qué lindo. Sí, gracias, mi amor. Gracias por tu talento. Gracias por haber aceptado de esta manera este gran show. Y bueno, vamos a dar inicio a lo que debemos iniciar, Cris Ángeles. Estamos aquí porque estamos de graduación y de ceremonia. Así es, de la primera, ¿qué? La primera que haga la Guilán Night Show en Marilas. Porque sí, somos pioneros del arte de las uñas en su máxima impresión. Y Carolina, tú dibujiste así y apuesta a el arte. Eso es correcto. Para nosotros es un enorme placer. Un honor estar aquí por lo que hayáis aquí. Representando hoy, tú vienes a la casa. Radio Cruz 89.3 FM. En el caso de la Gerencia. En el caso de Cris Ángeles, un talento premium de nuestra casa. Hoy, en alianza con Jeff Phil, reducción audiovisual y Carvín Estudio. Para realizar esta primera gala. Un talento fionero porque según a nivel nacional, eso es el primer artes ángeles. Por supuesto, y decía además que emocionalmente estamos apostando a lo diferente, sino también que a demostrar que Marilas tiene talento de sobra. Y el arte de las uñas es un amor y es una pasión. Esto no es solamente uñas la tarde de hoy. También es talento, buenas calificaciones, esfuerzo, sudor, lágrimas y mucho, pero mucho de amor. Porque vamos a estar haciendo un recorrido de moda a nivel mundial. Bueno, puedo decir, sí, que tenemos el continente. El continente europeo, el continente americano, el continente civil. Esto es todo. Así es, totalmente. Vamos a dar una vuelta, no solamente por diferentes países, sino que también vamos a poder notar todo lo que es aquí la naturaleza. Sí, entonces eso hagan perdido en la Academia de Camino Estudio, porque ya lo mencionaba, Karen, que esto es disciplina, constancia y amor por lo que se hace. Eso es correcto. Por eso, queremos darles las bienvenidas a todos ustedes y decirles que el arte realiza lo que las flores no pueden explicar. Seamos resultores de esos detalles que te cambian en la vida. Porque la belleza se trata de hacerte lo ordinario algo extra, ordinario. Por eso, Carmen Estudio es tu academia de ellos para proyectar el aliento que ya tiene. Carmen Estudio, Nail Hand Academy, de otra ejercicio primero para la Nail Shop, presentada en el Estado de Guarinas como una marca de trabajo y dedicación de la Academia en el crecimiento del arte de las Nailers en nuestra progresista ciudad marquesa y sobre todo en la calidad de nuestros estudiantes profesionales en el oficio. Fuerte aplauso porque vamos a dar inicio a esta clara para la Nail Shop. Sí, la primera Nail Shop, pero sabemos que detrás de todos estos esfuerzos se encuentra una mujer increíble, la cual se ha preparado de una manera espectacular y es la querida Carmen Fabiola Ramos Urbano. Te voy a contar un poquito más acerca de ella, porque tal vez algunos no la conocen, solo la conocen en la forma profesional. Pero esta chica nació en Marina el 30 de junio de 1993 en la ciudad marquesa. Creció en una familia llena de amor junto al cariño especial de una familia numerosa, conformado por tíos, abuelos y sus padres, quienes se encargar de formar valores de calidad humana impecables. Su primera capacitación la realizó con tan solo 17 años de edad, con un joven pero sin imaginar este futuro tan increíble en la geometría de la mano. Se formó en el área profesional de la instrumentación industrial, con prácticas profesionales en el complejo regional de Urbano. Aunado a ello, se recibió como licenciada en la sabiduría pública, realizó cursos y informados en el área de la administración, seguridad industrial y sistemas o fábricas. Y en ese toque contaba 22, 23 años de edad. Este es el doctor que continúa y ejerció su profesión en el siglo XXI, y luego se estuvo en el micro, haciendo chines profesionales en la reconocida Academia Internacional, Mía Cipri, bueno Mía Cipri, departamento en Lima, Perú, que gracias a Dios y al apoyo cotidiano de su esposo, el señor peruco Alejandro Periseño Contreras, y personas que la motivaron, logra certificarse con la Máster Máster Máica Taño, como artista profesional y comienzo artificial. Luego, yo abrigo a la Academia Ruevis Lareal, recibiéndose como testigo profesional en sistemas de salud. Esta madre, esposa, hija y amiga, redonda a nuestro país, Venezuela, y luego de cursos intensivos y certificaciones técnicas, bueno, además de Academias, entre ellas resaltan la Unity School, Barbie Nails Academy, Maris Nails, Anacolás Beauty, Juliet, Science, Mía Cipri, Venezuela, y otras más. La recibe la presidiosa Escuela International Union School, como Máster Aliada de la Parca, que inicia sus certificaciones técnicas en el año 2022, esto con el apoyo de su suegro, la señora Gajaira Postreras, y el señor peruco Alejandro Periseño, que la han buscado crecer y atrever en sus talentos. En el año 2023, les da la bienvenida a la presidiosa Academia MIG, Gózco Venezuela, y ha hecho la prop internacional, de la mano de todos. Ellos continúan recibiendo conocimientos, y dando lo que pueden decir, porque Carmin, aún les falta muchísimo por aprender, pero yo les quiero pedir un fuerte aplauso para ellos. Estos aplausos son de los públicos, Carmin y de la gente, que han contribuido de otra manera, a lograr este gran éxito. Yo no quiero tener más atención a la presa, yo quiero música, quiero fashion, quiero glamour, quiero veras de elegancia, porque si nos encontramos en la primera que hay la clama de show, hay que mencionarlo, varios veces, porque esa es la primera, en marinas, y eso está claro, y hoy todos ustedes, serán vestidos de esto. Eso es correcto, ¿Alguno de ustedes no habría visto ponerla a la escondida? A ver, ¿Alguien va a ver esto? Si no lo hemos visto, se atrope lo vamos a disfrutar muchísimo, para todos los amantes de la cultura, que le dio sin gracia, y también te los vienes por el mundo, porque yo siento que en este momento, nos vamos a contar en un cambio, empezando. Así es, mi cariño, así que ajusten bien tus cinturones, pero antes, quiero llamar, para que nos den las palabras, de bienvenida, de la Más de la instructor, y directora de Academia, Carmin Estudional Académico, acreditada por la Escuela Internacional, Armin Ayer Pejón, y Bisco Venezuela, Arnuda Pro Internacional, la licenciada, Carmin Ramos, ¿Qué va a estar? Vamos a dar bien sus besos, que eso va a ser tres fuerzas, que ustedes puedan visualizar, todo el desfile. Estamos listos, DJ, con la música, y vamos a dejarlo, que ustedes se muestren en este avión, de moda, de uñas, y sobre todo, de la moneda de la edad.